Hola, somos el primero B y este es un tema del trabajo práctico de geografía, Recursos Naturales. Yo ahora voy a compartir pantalla. Voy a abrir el tepe. Ahí está. Este es nuestro tepe. Y bueno, vamos a empezar con la pregunta 1 para Santiago Pogliac. ¿Está bien? Sí, señor. Empezamos con la primera pregunta, que es ¿qué es el ambiente? El ambiente es un conjunto de factores externos atmosféricos, climáticos, hidrológicos, geológicos y biológicos que actúan sobre un organismo, una población o una comunidad. Ok, vamos con la segunda. ¿Cuándo un elemento natural es considerado como un recurso? Un elemento natural es una materia de la naturaleza que nunca fue procesada, pero al procesarla se transforma en un recurso. Ok. La 3. Explica el uso de los recursos naturales. Los recursos naturales son cosas materiales que al ponerlas en un proceso se transforman en un recurso. El uso de esto es facilitar el mejoramiento de otras cosas con recursos más útiles. Ok. Y por último, de tu parte, explica la clasificación de los recursos naturales. Los recursos naturales son hoy en día un material muy caro, ya que con él se pueden hacer un montón de cosas que benefician a un montón de compañías. Y con mis panas. Excelente. Ahora voy a prender la cámara y me tomas a mí. ¿Está bien? Perfecto. ¿Para qué? ¿Me tomas el cámara? Ahí está. Ahora vamos. Explica las distintas etapas por las que pasó el petróleo. La industria del petróleo normalmente se divide en tres fases. Fase 1, exploración, extracción y producción. Fase 2, transporte, procesos y almacenamiento. Y fase 3, una de las más importantes, venta, refino y distribución. Muy bien. ¿Qué es un recurso estratégico? Los recursos naturales son elementos vitales de la naturaleza de nuestro mundo. Por esto son mundialmente usados. Buenos ejemplos son el agua y el petróleo. Hoy en día, territorios que tienen esto pueden llegar a valer mucha plata. Esos son los recursos estratégicos. ¿Qué es el agua virtual o por qué se la llama así? Mientras el agua virtual se refiere al agua de la producción de bienes y servicios, HH, que lo vamos a explicar después, se refiere al agua del consumo de los bienes y servicios de una población determinada. ¿Cómo se puede clasificar el agua? Se estima que cada uno de nosotros utilizamos al menos 3.000 litros de agua virtual al día, a través de todos los bienes y servicios que utilizamos día a día. Bueno, ahora vos prende la cámara y sale. Y va Manuel Wacoff. Podés prender el micrófono. Hola. Hola. Bueno, empezamos con la pregunta 9. ¿Qué dice? Explica el comercio del agua virtual. Bueno, el comercio virtual del agua es el flujo oculto de agua si se comercializan alimentos u otros productos de un lugar a otro. Excelente. La pregunta 10 es, ¿qué es la economía ecológica? Explica los conceptos que relacionan con el agua virtual. La economía ecológica es la ciencia de la gestión sostenible por el estudio y valoración de la sostenibilidad. Es un conjunto de modelos de producción integral e incluyente que toma en consideración variables ambientales y sociales. Excelente. La 11. ¿Qué es la huella hídrica? ¿Cómo se calcula? La huella hídrica es un indicador del uso de agua dulce que hace referencia a tanto el uso directo de agua de un consumidor o producto como a su uso indirecto. Y una cosa que el HH es esto, huella hídrica. Después la 12 y la última de tu parte, ¿qué es? ¿A qué se le denomina suelo? ¿Cómo está compuesto y cómo se forman? Bueno, se denomina suelo a la parte superficial de la corteza terrestre biológicamente activa. Excelente. Ahora yo apago la cámara. Santiago, prende la suya y Galo, prende su microfón. Hola. Explica los distintos tipos de suelos. Hay distintos tipos de suelos. Uno de ellos es el calizo. Están compuestos por minerales como arcilla y hematita, carbonato de calcio y de magnesio. Este es un suelo árido y seco, por lo que no es buena alternativa para el cultivo. Arenosos. Son secos y ásperos, pero no tienen bien el agua, por lo que está drenada con mayor velocidad. Se caracterizan por retener la temperatura y por contar con partículas más grandes. Los limosos. Están compuestos por arena y arcilla. Son de color marrón oscuro y, a diferencia de los arenosos, en este suelo las partículas son de mayor tamaño y más suaves. Arcillosos. Están compuestos por granos finos, amarillentos, la mitad de ellos es arcilla. Lo que hacen es que retengan mucho el agua y los nutrientes. ¿Qué es la biodiversidad? La biodiversidad o diversidad biológica es según el Convenio Internacional sobre la Diversidad Biológica, el término por el que se hace referencia a la amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra. ¿Por qué algunas especies del planeta desaparecen? ¿Por qué es importante conservar la biodiversidad? La biodiversidad comprende igualmente la variedad de ecosistemas y las diferencias genéticas dentro de cada especie de diversidad genética que permite la combinación de diferentes formas de vida. La mochila ecológica la definimos como la cantidad de materiales utilizados en la elaboración de un producto a lo largo de todo su ciclo de vida. Extracción de las materias primas, fabricación, envasado, transporte y tratamiento de los residuos que genera. Terminé. Bueno, gracias. Eso fue nuestro OTP. Espero que haya servido. Después te lo vamos a mandar. Y bueno, gracias por escucharnos. Bueno, nada. También quiero agregar que esto de la cuarentena también está difícil. Y ojalá que pase rápido y que estemos ya todos en nuestras casas y yendo al colegio también. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Bueno, cada uno vaya retirándose que yo voy a terminar esta reunión. Bueno. Muchas gracias por venir. Voy a ir. Voy a ir. ¿Qué? ¿Qué? Pará. Ahora se pueden ir. ¿Me voy? Sí, ya está. Bueno, eso fue todo. Bueno, eso fue todo.